Buenos días, a su primer día de clase. Ok, ahora siguen los pasos. Después de mi querida, se ve el uberro. ¿Usted va a dar las órdenes, maestra? ¿Así es? Muy bien. ¿Tú tienes Blueberry? ¿Otra canción? No, la misma. Ok. No, la misma. No, la misma. ¿Tú tienes que contactar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, hace mucho que dejamos la banda Ah, sí, es que extraño nuestras reuniones ¿Y si nos volvemos a juntar? Pues... Buena idea, hermano Es que a veces Ya ven que siempre llego tarde Y después de que llegue algún día Tarde a una grabación No creo, te empezarás a ser responsable, Capulín ¿Pero hago otras actividades, sabían? ¿Como cuál? Eh, pensar en la computadora, por ejemplo ¿Todo el día pasas en la computadora? He pensado en tener un canal en YouTube, ¿sabías? No le creo nada ¿Y yo? Es que al desalgo, Capulín No es cierto Sí Claro que no Sí Sí No, sí No, ok Sí Es un poco mejor a su banda Así es siempre Sí, lo sé Ya se tardó Blueberry Se supone que iba a venir a comer Capulín, te poníamos muy tardada Sí, es que siempre se queda dormida Se me hizo muy tarde Hola Blueberry Hola ¿Qué tal Randy? ¿Qué tal Randy? ¿Qué tal Randy? Ah Siéntate Blueberry Siempre los niños en las sillas sin cámaras Lo sé Minutos después de haber comido Qué rico Sí, lo sé Ah, ¿ya comieron? Ay, siempre por pasar en la computadora Eh, yo me tengo que ir Blue Vámonos No, primo No puedo ¿Por qué? Voy a estar con Katar Mandy En serio, a tu mejor amiga ¿Qué quieres conmigo? Ok Bueno, nos quedamos No 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 Perfecto Hola 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 ¿Tu silla se mueve? No, ya la compré No Uh-oh Hola Yo, sí, a tu mejorcito No No